DJ Pacho TV Para ser mejor tu hogar No, por eso digo que yo soy Monky, no tú eres Serafín, yo soy Monky Ajá Y estamos aquí para hacerlos divertir Oye, ¿sabes una cosa? Vamos a comenzar enseguida No, pero antes de la guachafita tuya y todo el desorden, ¿qué tal si saludamos al señor? Señor, muchas gracias por dejarnos venir por acá No, ese señor no Caballero, gracias por venir por acá Tampoco ese señor ni ha pagado ¡Cago al señor! Otro señor importante Yo no me puedo saludar yo mismo ¿Acaso tú eres importante? Claro si yo ando con este de Lucho Torres ¡Ajo! ¿Ese es importante? Ah, sí, es verdad Uy, pero ¿sabes qué? Yo hablo de un señor que está allá arriba ¿A dónde? Allá arriba ¡Ey, niño, bata, que te voy a caer, papi! No, pero yo no estoy hablando de ese ¿Cuál señor? Un señor que todo lo ve, que todo lo oye, que el que se porta mal Ah, ¿tú hablas de la lechada? Tú hablas de la lechada, claro, de la lechada No, 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 estoy hablando de otro ¿De quién hablo yo? Yo, de papito Dios Un aplauso fuerte para papito Dios Y el aplauso fuerte para el Rey de Reyes ¡Fuerte el aplauso! Y no importa la religión que tú y yo pertenezcamos Lo más bonito y lo más sincero es tener a papito Dios ¿En dónde? En nuestro corazón ¿Dónde tienes a papito Dios? Bueno, y ahora viene lo chevere Ya tenemos permiso Ya tenemos permiso y nos vamos a convertir ahora Todos los adultos Todos, el señor que está allá de barba El señor que está para allá de la camiseta amarilla Del grupo evangélico cristiano Bendiciones para ustedes Todos los que están allá Nos vamos a convertir en niños O sea Y niñas ¿Ok? El niño o la niña que cante la siguiente canción A nombre mío le voy a dar un iPhone ¿Un iPhone? Hoy estoy regalado, papá Ah, el iPhone de José No, cual Y 14 Ni 15 No El iPhone 484 ¿Eso no existe? No sea mentira ¿Cómo que no? 484 cuotas que hay que pagar para poder entregarse Ah, ahora sí O sea, lo sacaste fiado ¡El aplauso! ¡Qué bacano! ¡Qué maravilloso! ¡Humor al parque! ¡Qué lindo, verdad! Estar contento toda la familia Lástima Quería entregar el iPhone Pero mucha gente no se puede a uno solo En otro parque lo entrego ¿Pero qué es lo más bonito de hacerse niño? ¿Qué es lo más bonito? ¿Qué es lo más lindo? Que no hay que hacer compras No, lo más bonito de hacerse niño Es pertenecer al reino de Dios Amén Y es verdad, ¿cierto? Porque hay que hacerse niño Hay que bajarse para subir allá Así es Los niños entran rapidito Los adultos no Porque ya somos pecadores ¡Pero seguimos adelante! ¡Ahora le traemos al gran músico que Monqui trajo! ¡El aplauso! ¡Aquí está! ¡Músico! ¡Papá, y el músico! ¡Pero esperate! ¡Esperate que todo va bien! ¡No, no, no! ¡A mí me dijo Lucho! ¡Monqui trae un músico! ¡El músico! ¡Aquí está! Espérate, espérate, espérate Cálmate, que esto es con calma Apenas estamos conversando ¡No, no, no! Las cosas son como son ¿Qué pasó con mi músico? ¿Te quedó mal? ¡Ah! ¡Yo te dije! ¡Paga bien! ¡Paga bien! ¿Pero si yo le pagué? ¡Entonces! ¡Yo le digo un adelanto! ¡Papá, si hay que pagar enseguida! ¿Y no va a venir? ¿Y no va a venir? ¿Y ahora cómo hago yo si no viene el músico? ¡Papá, quedaste solo! ¡Pero es que para este con... ¡Pero yo necesito un amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Un amigo! ¡Yo quiero tener un millón de amigos! ¡Papá, ese es Roberto Carlos! ¡Tú no te llamas Monkey, papá! ¡Nada que ver! ¡Yo quiero un amigo! ¡Papi, hablamos! ¡Chao! ¡Bueno, bueno! ¡50, 50! ¡No, no, no! ¡Me voy! ¡Una llamada! ¡No! ¡Venga acá, venga acá! ¡Papi, no, papi! ¡No, no, no! ¡A mí me convence! O sea, ¿tú no te quieres ganar esos cinco milloncitos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Cinco millones! ¡Ojo, joven! ¡Es mi hermanita! ¡Ahora sí! ¡Es más que tengo el músico! ¡Ahora sí este eres amigo mío! ¡Amigo! ¡Somos hermanos! ¡Ay, por cinco millones! ¡La vieja Vilma es a tu mamá! ¡Es como señora mi mamá! ¡Ahora! ¡La señora Lupe! ¡Buena gente también! ¡Oye, ven acá! ¡Vean! 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 ¡Este músico! ¡Vean! ¡Toca bajo, contrabajo, guitarra, flauta, carinete! ¡Toca puerta, toca los tiembres! Y se va corriendo! ¿Y quién es ese músico? ¿Quién es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúden que... ¡Panchirri! ¡El aplauso fuerte para Panchirri! Espera, déjame darle un momentico con él ¡Ese soy yo! ¡Ese Panchirri! ¡Ven acá! ¡Panchirri! ¡Panchirri! Espera, 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 el momentico ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me saluda, ya! ¡Panchirri! 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 ¡No, no, no! ¡Hay dos millones! ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Dos millones! ¡Sí! ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Ah, bueno! ¡Dos millones! ¡Sí! ¡Los otros tres quedan en caja! ¡Ah! ¡Cinco! 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 ¿Y qué hay? ¿Qué hay? ¿Y dónde está el músico? ¡Este es el músico! ¡Ah! ¡Tú, tú! ¡Abajo! ¡Tú eres músico! ¡Y el piano! ¡Y el piano! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Voy a arreglar la cama! ¡Yo no sé tocar el piano! ¡Ojalá! ¡¿Y lo qué?! ¡No se toca el piano! ¡¿Pero qué dices que yo soy el piano?! ¡No! ¡Ya hago el piano! ¡No! ¡Pero cómo va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me tiene esa vaca loca! ¡No! ¡Pero! ¡Son dos millones y quinientos para ti! ¡Y dos millones y quinientos para mí! ¡Yo sí sé tocar el piano! ¡Es más! ¡Te voy a decir la última! ¿Qué? Yo tengo un disfraz de piano. ¿Dónde está? Ahí lo trae. ¡Pabla! ¡Ese más es usted! ¡Cuando la música! ¡Tú vas a decir a mí! ¡A la una! ¡A la una! ¡Yo comienzo a bailar y a tocar! ¡Y yo toco! ¡Ajá! ¡Como si yo tocara! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Y cuando tú quieras que yo...! ¿Cuánto me va a ganar? ¡Un millón! ¡Ah no! ¡Me tiro! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Cuando yo diga! ¡A la una! ¡Yo! ¡Yo comienzo a bailar y tú tocas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Y cuando tú me quieras que yo se acabe la música! ¡Taca! ¡Me pega! ¡Hacemos un ensalvo! ¡Listo! ¡Ahí tengo el disfraz de piano! ¡Cuánto el disfraz! ¡Ay! ¡Dos y medio! ¡Y ahí! ¡Se lo robaron! ¡A la otra vez! ¡Colabórame aquí! ¿Esto qué es? ¡No! ¡Este está ahí! ¡Ey guay guay! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Listo! ¡Coloquéame! 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 ¡Pacá! ¡Ah! ¡Ahí se ven disfraz! ¡Mira que ahí viene! ¡Rápido! ¡Ay Dios mío! ¡Sátúralo Señor con tu espíritu! ¡Listo! ¡Ya va! ¡Ponky! ¡A la una! ¡Ya, papaya papaya papaya! ¡P выпол прórame bien que se va a ver! Buena, buenas! ¡Ay, ese es el piano! ¡Ese es el piano! ¡Y este es el piano lo compré en Japón! ¡Ay, pero esta acá el chureto! ¡Ay, pero mira! ¡y Japón! ¿Es que parece que es un piano de cola? De cola mira. Pero la cola está estés como embolatada. ¡No tiene cola. ¡Tiene dos azul pirinas! Bueno, bueno, tócame una Tócame una ahí de Beethoven Para ver si suena ese piano Una de Beethoven Voy ¡A la una! Muy bien Suena, suena, suena Suena, suena Bien, bien, bien Ya, 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 ya ¿Qué tal? Oye, muy bueno, muy bueno el piano Buenísimo Ahora tócame, tócame un reggaetoncito Un reggaetoncito, un reggaeton ¡Un reggaeton! Voy ¡A la una! Ya, 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 ya Ahí está ¿Qué tal? Oye, vas a desarmar ese piano Con ese golpe que le estás dando Bueno, ven acá, ven acá ¿Qué? Ven acá Dímelo Yo necesito que usted toque ese piano Porque yo no sé Tiene un sonido sabroso ¡Claro! ¡Es bonito! ¡Es un piano traído de Japón! ¿Y por qué de Japón? Porque es de Japón Ajá Venga, venga Venga, señor pianista Usted va a hacer esa presentación Pero no ahora Ajá Lo necesito a la una ¡Ey, ey, ey! ¡Espérese! ¡Pare! ¡Ah! Espérate ahí Es que hay esto por acá ¡A la una! ¡Ah! A la una le pegan y se caigan ¿Qué onda esa pegadura? ¿Qué onda esa pegadura? Yo amo aquí ¡A la una! ¡Buena! Le pego Y se callan ¡Ele hecha! ¡Aaah! ¿Y usted qué hace? ¡Se caigan de aquí, hombre! ¡Ele hechao! ¿Usted es culpa mía? ¡Ele culpa tuya! ¡Oiga! ¿Qué? ¿Ustedes? ¿Ustedes no van a tocar? ¿Ya? ¿Cómo que me la hicieron? Es que en música paga No toca cuenzo Exactamente Y el consejo de hoy es Ya perdí Ya perdí Ya perdí No, no, no Así no se vale Lo vimos Somos Monqui y Serafín Los doctores de la risa Alcaldía de Barranquilla Fuerte aplauso Serafín